es cruzo texas y que tal fer chugos como estan espero y esten bastante bien y bueno chicos hoy les traigo la versión 0.15.0 de minecraft p 0.15.0 obviamente la build 1 que ya acaba de salir recientemente en la descripción van a tener el link de descargas y nasfly para que ustedes lo puedan descargar sin problemas directamente y bueno chicos esta versión está muy increíble la han actualizado muy genial la neta se merecen un aplauso de estos weyes no es por hacerle la barba pero si está muy genial la versión en la descripción pasar todo lo necesario y también va a estar mis redes sociales como twitter para que me sigan chicos espero que me sigan para tener seguidores con quien platicar en las noches y desvelarme nadie no se cree como ven ya ya salió esta versión espero que se la descarguen y la disfruten chicos igual como yo está muy genial la versión la verdad se los recomiendo instalarla y pues nada chicos en la descripción va a estar todo lo necesario como ya dije y bueno si gustan apoyar con un me gusta dejen hoy un comentario de que les ha parecido esta versión a mí me gustó y en la descripción pon lo que te ha encantado de esta nueva versión a mí me han encantado los biomas que han agregado están muy geniales y pues bueno chicos hace un siguiente vídeo adiós bueno chicos antes de empezar con el vídeo les quiero dar muchas gracias a The Past Life por dejarme usar su cinemática en la descripción va a estar su canal este esta cinemática tiene como les digo tendría este derecho de autor por eso les pedí permiso de usarlo y a continuación le voy a dar un pequeño mensaje a The Past Life many things to The Past Life por letting me use his cinematic in the description with your youtube channel thank you